Continuamos acá en Balaza Radio Show con la gente de La Mega, nos encontramos en un bar exclusivo. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde se hace cuánto tiempo La Mega? Beco, mi nombre es Beco del Vacilón de la Mañana. Tengo ya aproximadamente 15 años siendo parte de la estafa del Vacilón de la Mañana. Gracias a ti por la oportunidad que me da de comunicarme con todo tu público y toda tu gente. Estamos aquí celebrando el 42 aniversario de la Gran Parada Dominicana de Manhattan y La Mega siempre es parte fundamental en este desfile. Es donde se manifiesta la dominicanidad en todo Manhattan. Así que gracias a ti por la oportunidad de comunicarme con tu público y que sigan escuchando La Mega y el Vacilón de la Mañana de parte de Beco. Ya saben, a escuchar La Mega, a escuchar Balaza Radio Show TV y a escuchar La Mega. Yo te voy a decir la verdad, yo soy fanático de La Mega, no te voy a decir. ¡Ah, qué bueno! En realidad, aparte de la música, me hacen reír todo el tiempo. Vacilón de la Mañana, infaltable en el carro con un palaburo. Pero contame, si tuvieras que darle un mensaje a tu gente dominicana, ¿cuál sería? Perdón, repíteme. ¿Cuál sería? Si tuvieras que darle un mensaje a tu gente, a la dominicana, ¿cuál sería? Claro, sí, que sigan representando nuestra cultura de gente trabajadora, de gente buena, de gente cooperadora, de gente amorosa, porque así nuestra dominicanidad cada vez se eleva más. Es una oportunidad que nos brinda este país, Estados Unidos, y tenemos que aprovecharla al máximo, haciendo las cosas buenas y siendo ejemplos para los demás. Estupendo. Seguinos en Balaza Radio Show TV. Estamos en YouTube. Te agradezco mucho por tu tiempo. Acá estamos con la gente de La Mega. Seguimos al firme. Estamos en sintonía. La Mega se pega. Balanza. Balanza TV. Radio Show TV. Balanza Radio Show TV. Muchas gracias, hermano. Gracias por ver el video.